Aloha chavales, que tal estáis? Soy Mily y vamos a divertirnos un rato con Clash Mini. Estoy aquí, tengo mis hozitas del tritón y del pescador, así que me he diseñado este medio mazo que ya tengo, tanquecito el gigante dorado, luego curandera para curarnos con el gigante dorado, así tenemos esa habilidad cubierta con el divino, vale? y el arquero mágico se une con el espadachín y así tenemos la habilidad de pícaro, de implingir un 50% tal, pues nos viene bien. Y ahora encima así también tenemos el x3 de marino, de energía inicial más 2, está espectacular. Y el pescador también hace lo de marino, así que genial. Podríamos quitar al espadachín, y poner otro que tenga lo de pícaro o uno mucho más tanque, rollo un peca, un... un algo, no sé. No sé, no sé, no sé. Vale, este... pienso entrármelo, eh. Vamos a poner esto, vale, y... vamos a ponernos esta aquí. Bueno, quizá un poco aliesgado. Hubiese estado guay, la verdad... ya empieza con los escuditos, tío, como odio el gran tempinela con lo de los escuditos. Vale, al espadachín le tengo que poner lo de la super que dé más impactos. Va a ser muy determinante. Hemos gastado todo, él también, él recibe ahora tres más delixir que nosotros. Vale. Vamos a poner esto aquí, y no tengo nada de dos, así que he gastado los rerolls a lo tonto. Básicamente. Como tengo un lanzarrocas, no tengo lanzarrocas. No tengo nos ha rendido muy bien el arquero mágico en este caso para daño en línea. A ver, lanzate, se lanza pero no va a ser suficiente para cargarnos todo. No, no va a ser suficiente para cargarnos todo. Vale. Lanzo el gigante dorado para acabar con ese más rápido. Vamos a poner lo de que dispare tres flechas y es que realmente no me interesa nada el pescador. Puedo ponerlo aquí a no coja nadie. Pensé que llegaba wow, que error muy grave el del pescador ahí. Ha sido bastante grave, eh. Vale, daño en línea del arquero mágico nos tiene súper bien. Ahora encima no le coge el daño en área del mega caballero que es bastante fea esa skin. No me gusta nada. Y este le vamos a poner lo del alarde y vamos a ponerle vamos a buscar el espadachín el espadachín vamos a ponerle la super que impacte ocho veces en vez de cinco. Vamos a ver si nos llevamos esta partidita con esto. No me gusta nada el príncipe. El príncipe nos navalear nos fastidia bastante eso. Porque nos nos quita del medio bastante tiempo el tritón y eso no es bueno para nosotros. Pero bueno aún así estamos sacando partido del arquero mágico bastante bien pero va a ser insuficiente ¿no? Sí es insuficiente completamente. no ha molado nada esto ¿eh? La habilidad de tritón vamos a poner la habilidad del tritón y regenera no sé a quién darle el qué vamos a poner este o tiene la energía máxima creo que es absurda esta y me quedo sin dos por gastar se ha puesto lo del pony y a este que le podía haber pues regenera la vida quizá hubiese sido buena el mega caballero lánzate porque no se ha lanzado nuestro tritón no 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 se lanzó el tritón ahí no entiendo por qué no se lanzó el tritón vamos a darle otra no entiendo estaba todo curado bueno todo generado reina arquera no entiendo no entiendo la verdad por qué no se ha lanzado ay que rabia vamos a ver si nos desarracimos en esta partidita lanza la reina arquera en este campo ya de buenas a primeras no entiendo el combo de este hombre sinceramente no entiendo el combo de este hombre de lanzar a la reina arquera no os voy a callar no me voy a quejar pero no lo entiendo vale esto no vamos a sacar al espadachín si podemos o incluso este aquí ah ya no puedo buf esa diagonal me va a gustar mucho para el para el arquero mágico uno dos y ya nos ponemos aquí mata al gigante esqueleto huyes y perfecto ya está vale no entiendo muy bien lo que ha hecho este hombre sinceramente vamos a poner al espadachín por aquí vamos a buscar al arquero mágico esta diagonal que os decía que me estaba gustando mucho porque le vamos a dar a lanza rocas y al mago de hielo que se pone uno detrás de otro ya tenemos la sinergia entre todos y nos falta el pescador por usar pero que queréis que os diga no lo veo necesario en esta ronda en esta partida oh y por qué ahora no ah por el espadachín no se mueve más el el mago de hielo vale perfecto y ya está genial 3-0 que nos llevamos y creo que hay una misión de 3-0 efectivamente conseguimos esto conseguimos esto que nos dan otras dos recompensitas vale fragmentitos y aquí uy aquí vale tengo que seguir haciendo lo de la valquiria y esto y tenemos que no hemos usado al pescador así que no me sirve vamos vamos a darle una última partida da igual no usar el pescador vale no pasa nada saldremos adelante ya lo usaré en otro en otro video en otra ocasión yo que sé buf este es que golpea mucho en área tío vamos vamos a poner esto es que aun poniéndolo delante no me sirve de nada y no hay y no hay lo de lanzar en este caso lo de lanzar pero bueno si por suerte el tritón llega ahí nos curamos vale se aturde ahí un poquito yo creo que nos lo podemos llevar con el aturdimiento él me golpea también al lanzar eso pero por el aturdimiento yo creo que me lo dio pues bien poquito vale vamos a usar a este ya que lo tengo que usar y al espadachín ya tenemos ahí esa sinergia básicamente porque así nos bueno el este no ay tenía que haberlo puesto un par de ellas guau perfecto porque el tritón cuando se lance arquerita fuera y princesa fuera o no yo pensaba y el creí que y el pensé que son dos del tonte que como dice mi madre uff esa princesa esa princesa con daño en área cuando lanza su super nos va a molestar eh tengo que aturdir cada cuatro impactos no yo creo que vamos a darle la primera y esto así tenemos el espadachín en sinergia con el arquero mágico lanzamos en línea tiene uno por línea esto que es una mosquetera entiendo vaya y este es el lanzadardos el lanzadardos ya está perdido el lanzadardos destroza no entiendo el como no entiendo como puede destrozar tanto el maldito lanza dardos tenemos que chetar al arquero mágico regenera arquero mágico dispara por tres y el espadachín regenera es que tiene cuatro y cuatro es que ¿por qué no han llegado hasta? no entiendo tío no entiendo ¿qué ha pasado? disaster movie disaster movie con este mazo vale vamos a quitar el espadachín ya por orgullo vamos a intentar ganar una partida yo que sé metiendo al peca vamos a meter al peca y vamos a quitar al arquero mágico meto meto a la aldeana no no me sirve de nada la aldeana el mini peca y ya está o puedo uff sí venga vamos así ya por orgullo quiero ganar una partida más fuá pues vaya lección ese metido vamos a darle a lo de al héroe vamos vamos lo tengo más claro como pilla el héroe como pilla el héroe y lo destroza solo que va a pillar primero al al mago de hielo no se mueve el mago de hielo pero aún así le quita muy poco tío me parece a mí que le quita muy poco vale prefiere el mago de hielo que el azul que le golpee que el gigante que el gigante a mí me parece que hace un poco daño una tropa sin más esto no se ha salido bien ahora me va a mover claramente me va a mover al al héroe como sabemos que va a mover al héroe no voy a sacar al peca hasta que nos salte la siguiente catapulta vamos a poner la de cura chone y vamos a poner sinergia de este tipo hombre mejor ahí por favor que la catapulta uff quitarme al al mago no al mago de hielo que había yo al mago eléctrico prefiero quitarme es que que discos diga no esa curación llego tarde esa curación llego tarde la catapulta con el peca por favor al lado del héroe a ver me sirve y daño por dos mago eléctrico fuera por favor y que me lanza un mago por qué lanzas el mago ahí no entiendo peca por favor dispara ya pequita se cargó al al héroe suyo así que perfecto vamos a por su mago el peca se encarga del gigante perfectamente perfecto rondita que nos llevamos y está hecho o prácticamente hecho gracias a esto vamos a sacar al al pescador vale vamos a usar la drenaje del mini peca así los magos no dan tanto por saco vale tiene aldeana va a fortalecer ahí es que la velocidad que le mete a la aldeana no pues la aldeana nos va a fastidiar por favor tritón tritón cárgatelo cárgatelo la aldeana de margas vale necesitamos que regenere más el peca que más 6 de daño por ataque y el mini peca aturdido es que no vamos a tener a nadie aturdido este que se regenere la super nos vuelve imparables nos lo jugamos aquí el todo por el todo si no el tritón y el pescador se van a laver vale imparables y cura vale nos hemos cargado a su héroe esto puede ser muy bueno curale no pero porque no curas al tritón no hemos puesto habilidad del tritón en verdad nos cargamos aquí perfecto nos llevamos la partidita jugo una última jugo una última y que sea al mejor de 5 vamos a jugar al mejor de 5 vamos a jugar al mejor de 5 va a ser un vídeo largo va a llegar las 12 de la noche este pesado tío el monje no lo soporto el mini peca y el drenaje no soporto al monje tío porque no para de lanzarnos fuera como le metas la aldeana con velocidad de esto estamos fuera el drenaje es lo único que me puede salvar siempre y cuando le esté golpeando todo el rato el mini peca de peperas es lo único que me puede salvar en esta partida furia y vente es que vamos a coger esta última pero tengo que decidir a quien lanza o no vamos a dejarlo así vamos a ver si lanza el mini peca ostras que es esto cazadora y como se y como se que ha liado lanza por dos y no se para que he hecho esto para que los tres los dos pecas y el tritón se centren en el peca grato y esto que hace hemos quitado bastante vida pues el pescador me salve la partida os reís os estoy creyendo pero puede que me salve la partida porque si aún encima le meto el aturdimiento vamos a meter esto aquí y este aquí para que vayan a por el este cuanto antes voy a tener que meterle el aturdimiento de esto obtiene aturdimiento tres segundos inflige vulnerabilidad seis segundos puede ser determinante eso aprendiz aprendiz de monje y verdugo y que ha pasado ahí que tiene el verdugo y el aprendiz de monje y por eso no le ha afectado mi pescador tiene que ser justo detrás pues vamos a darle no sé a quién darle que que regenere esto y esto no va a servir de nada pero bueno nos estamos jugando la partida lanzamos al gigante dorado no sé para qué según por supongo que me viene bien por el escudo que le hemos metido y la furia tampoco hace gran cosa pero se carga el peca que se no por qué al tritón tío qué injusticia por qué al tritón y no al que estabas atacando eso no entiendo por qué cambias de objetivo pues nada chavales lo dejo por aquí vaya desastre de vídeo pero bueno aún así espero que os estéis divirtiendo no entiendo lo del pescador tío si tira tiene que tirarlo sin ningún problema pero bueno espero que aún así el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendáis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis no me falléis no me falléis Gracias.